y vamos con las imágenes, habían caído, ¿no es cierto?, en la casa de esta mujer. Todo enredado, las marañas de cables de siempre, ¿no? El desorden en el que está cayendo Lima, en el que seguimos creciendo. Bueno, esa mujer se quejó, evidentemente, por el peligro latente en el lugar al que ha llegado nuestra compañera Carla Tencio. Y a esta hora del día nos da todos los detalles desde La Perla. Carla, adelante. Muy buenos días, compañeras, ¿cómo están? Este es el panorama terrible en el que se encuentran no solamente la señora Rosa Muñoz, a la que le agradecemos que haya confiado en nosotros, sino también todos sus vecinos de El Girón, Tacna, la cuadra 7 de La Perla. Salir y encontrarse con esto y darse prácticamente contra los ojos, en medio de una maraña de cables que viene atravesando todo El Girón, Tacna, y que algunos vecinos incluso mencionan, también se repite en otras cuadras de La Perla. Ayer ella ha hecho un pedido a través de las redes sociales y felizmente pudo acercarse una empresa de telefonía que felizmente ha liberado un poquito, aunque sea unos metros, pero medio metro diríamos prácticamente su entrada, porque antes ni siquiera podía abrir su puerta. En su domicilio también vive una persona mayor de edad, una persona de 91 años, que casi se ha topado esto a la altura de los ojos. ¿Qué está pasando con esta maraña de cables? Porque además teníamos entendido vía legislación ya para el retiro correcto en los momentos adecuados y que no se vea esta situación vencida. Por favor, señora Rosa, gracias por conversar con nosotros. Cuénteme de cuándo está esta situación así. Bueno, esta situación está ya más de 20 días. Nosotros llamamos a Enel, le hemos llamado a la telefónica, inclusive a la municipalidad, y no nos apoyan. Ayer, gracias a Dios, ha venido prensa a Chalaca, y eso ha venido temprano a las 8 y a las 9 y media ya estaba acá Enel. Entonces Enel me dijo, señora, vamos a bajar en los cables, lo han puesto al suelo, y me dijo, no es la luz. No, no es la luz, pero usted ve cómo están los cables. Así estamos ya más de 20 días. O sea, electricidad no es. Pedazos de, bueno, digamos, metal he salido. Sí, sí, todo, mire, mire usted, todo eso es así. ¿Ve? Y así hemos vivido, pero no nos hacen caso, señorita. ¿Y a cuánto tiempo estamos así? Entonces yo le pido una solución, porque no pagan sus impuestos, si no es justo, pues no nos atienden. Ahora... ¿Ustedes tienen una consulta para la señora Rosa? Sí, lo que queríamos saber es, de acuerdo, no es electricidad, entonces tiene que ser telefonía o cable. ¿Las empresas han venido también a hacer la supervisión para poder retirar ya definitivamente esos cables? No sé, la empresa que le corresponda, ya sea Movistar, ya sea Claro, ya no sé qué empresa será, pues. Ese es el detalle, yo no sé. Ha venido, como le digo, anoche en él y me dice que no es la luz. Entonces ya será Movistar, será Claro, será una empresa... Ustedes habían conversado, entiendo, además con el serenazgo, en varias ocasiones y no habían podido tener una solución. Yo llamaba a la municipalidad y no me solucionaron nada, no me solucionaron nada. ¿La municipalidad no solucionó? No es su papel. Y ese es el problema. No, no les dio una solución. No, 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 la municipalidad no me hizo nada. Yo llamaba a la municipalidad porque yo soy propietaria y pago mis impuestos. No me han dicho absolutamente nada. Usted me decía también, señora Rosa, que aquí estamos a la vuelta del colegio Concordia, un colegio tradicional muy conocido. Los niños los veíamos hace instantes. No pueden ni siquiera pasar por la tira vereda. Tienen que correr riesgo de incluso también cruzar por la propia pista, que además, si nos permite también a su compañero Giancarlo de Santiago, se está levantando una pista que está básicamente inaugurada. ¿Hace cuánto, señora? Dos semanas más. No, esta pista ya tiene uno desde julio inaugurado. Sí, desde julio. ¿Y también se está levantando? Mire, ahí está. Porque desvían el tráfico en Santa Rosa y los camiones pesados pasan por abajo y el cemento es pobre y obviamente se ha levantado ahí la pista. Señora Rosa, ¿su calle se ha vuelto un peligro? Un peligro, exacto. Un peligro para las personas de la tercera edad como yo y muchas personas. Los niños no pueden... Ahora que usted lo ve ahí abajo, porque anoche estaba acá en mi puerta el cable. En la puerta de mi casa estaba acá. Entonces, no es justo, ¿no? ¿Quién me hace caso? Nadie. Esa es la realidad. Compañeros, si nos permiten, miren para que puedan observar justamente este cable. En realidad viene cayendo. No se vayan, señora Rosa. Viene cayendo, en realidad, desde varios metros más allá. En realidad, esta situación se está presentando. No es solamente el Girón Tacna. El peso ha vencido, sin duda. Sin embargo, empieza desde mucho antes. Entonces, vemos que alguien o algo, sabemos, ha querido forzar esta situación. Se especula que algunas personas habrían querido robar estos cables. Ahí sabemos si está la manipulación del cobre, que se vende en el mercado... Lo venden por peso. ...paralelo, digamos. Y esto podría haber desatado esta situación. Vemos que está totalmente tendido durante metros de metros. Y algunos vecinos mencionan, también se repite en otras calles del distrito. Y han tenido, Carla, los vecinos han contado problemas con los servicios, y se les ha ido la luz, se les ha ido el internet. Inclusive, cuando llamé a Movistar, me dijo, señora, si no es interno, usted tenga su cable, su internet, no le podemos ayudar. Tenía que haber fallado para que venga. Entonces, ¿pero cómo vamos a vivir así? A eso le pregunto. Es horrible. Y eso, como le digo, que ahora siquiera puedo pasar ahí. Pero ayer no se podía. Anoche yo he venido de la calle y el cable estaba acá en la puerta. No es justo. ¿Y alguien se ha accidentado en algún momento? No, felizmente no. Gracias a Dios que no. Bueno, pero no hay que esperar a que eso suceda tampoco. Yo soy una persona de noventa y tantos años y no podía pasar anoche la pobrecita. Claro. Justamente es esta circunstancia y hacemos el pedido entonces, quizá alcalde Rodolfo Adrián Cen al municipio para que también puedan canalizar esta ayuda a la empresa que sea la adecuada en todo caso y que puedan retirar esto de manera efectiva por los niños, por las personas mayores, por todos los vecinos en realidad para que pueda resolverse lo más pronto posible. Bueno, y que esta denuncia abra también la revisión seguramente de otras zonas que están con el mismo problema. Bien has dicho, Carla. Hay regulación, legislación que tendría que tener este tipo de zonas de diferente manera en otro estado. No se está haciendo. Gracias por la información. Vamos con más a las 7 con 32.